Recientemente algunas personas se han visto afectadas por un anuncio por parte de Neki con Paypal y es que anteriormente se podía traer plata con un costo muy bajito incluso yo a veces traía 5 dólares, 6 dólares, súper poquito pero era como dinero que tenía en Paypal como que de vez en cuando me he llegado a ciertas cosas y los sacaba de allí pero resulta que ahora Neki ha actualizado esto ha aumentado sus comisiones vamos a ver de qué forma y también vamos a ver pues alternativas porque incluso ve TikToks de personas quejándose por esto y que realmente pues sí, la verdad que la comisión subió bastante pero a esto es a lo que yo me refiero siempre cuando hablamos de la competencia ya sea en mi canal de Finanzas Plus o de Más Finanzas que es este en el cual de nada sirve quejarse porque la empresa por quejas no va a hacer nada pero sí por resultados ¿a qué me refiero con esto? cuando una empresa toma un cambio realmente puede tener miles de quejas pero si ve que el servicio sigue utilizándose correctamente y que realmente sigue funcionando normal no va a hacer absolutamente nada mientras que si utiliza el servicio y se ve que ha tenido una disminución y que ya las comisiones por esa subida no ha impactado también en sus usuarios entonces ahí es cuando hace cambios entonces ahí es cuando nosotros debemos mirar alternativas entonces ¿qué fue lo que pasó exactamente? por aquí tengo abierta la página que esto era en diciembre que estaba actualizada de esta manera entonces aquí dice que la tasa de cambio bueno algo de la TRM del mercado que esto realmente sigue exactamente igual pero luego dice que el servicio tiene una comisión del 5% del valor que vas a enviar nunca será más del equivalente a 11,9 dólares americanos veo una confusión acá y es que vamos a ver a cómo está actualmente y es que actualmente dice que el servicio tiene una tarifa de 10 dólares más IVA por cada movimiento y algunos dirán ¿pero de qué se están quejando? si igual acá dice que son 11,9 dólares básicamente incluso le bajaron a la comisión y no lo que ocurre es que ahora pasa de ser una tasa variable a una tasa fija y pasa de ser de una cantidad fija que está ahora a como estaba antes que era un porcentaje porque anteriormente era un porcentaje del 5% entonces no es lo mismo un 5% de 10 dólares a que directamente te cobren 10 dólares por el envío por lo cual ya 10 dólares no se va a poder hacer ese movimiento así que ahí ya no vas a poder sacar o tener plata desde Paypal en X y luego entramos con otra cosa más que es el tema de que ahora el valor mínimo que vas a poder traer son 22 dólares como les dije hay cantidades de enero que yo anteriormente realmente si les soy sincero no utilizo demasiado Paypal pero de vez en cuando hay alguna promoción o alguna persona que envía un pago pero son muy pequeñitos y una vez se envía 5 dólares 10 dólares y los traía pero ahora ya no hay posibilidad de hacer esto así que bueno como les digo hay personas aquí en la comunidad de Neki quejándose no he visto respuesta por parte del equipo de Neki tal cual pero sí he visto mucha queja por parte de las personas así que hoy vamos a ver esas alternativas que podamos llegar a tener para poder reemplazar este tema anuncio de nuestro patrocinador exacto nuestro patrocinador soy yo mismo y es que si te interesa aprender sobre finanzas o cómo funciona el sistema financiero en Colombia y sacarle ventaja o cómo generar ingresos por internet e incluso como yo personalmente genero dinero gracias a YouTube en la descripción te dejo un link con todos nuestros cursos ahora sí continúa con el video bien puedas en primer lugar tenemos a Binance pero también tenemos pues bueno a Bitso tenemos a OKEX bueno tenemos a todo de exchange de criptomonedas y bueno este punto sé que para muchos no les gustará mucho así que tranquilos que más adelante hay otras alternativas pero esta alternativa es para cuando ustedes van a recibir pagos si ya tienen la plata en Paypal tranquilos que ya más adelante vamos a ver alternativas para sacarla de ahí sin tener que pasar por Neki ahora bien si ustedes son personas que trabajan para el exterior si están en Colombia necesitan trabajar para el exterior que les pagan dinero pues no se compliquen la vida utilicen plataformas como Binance y esto ustedes lo pueden pasar a aplicaciones como Dolar App como Lidio aquí en Colombia y retirar la plata de una forma muy fácil y con comisiones muy bajitas y prácticamente al instante y no tener que estarse preocupando tanto la comisión de Neki como la comisión de Paypal porque también Paypal dentro de eso cobra cierta comisión así que bueno esta es la primera alternativa que seguramente muchos de ustedes conocerán pero que realmente les recomiendo la segunda alternativa se llama Dolar App esto para nada es promoción o les estoy haciendo acá que registres y ahora gana en 2000 dólares no realmente son cosas que yo personalmente utilizo y que a mi personalmente me funcionan si ustedes no conocen esta aplicación es una aplicación en dólares digitales que les da a ustedes una información de una cuenta bancaria en Estados Unidos entonces tienen literalmente como si fuese en Colombia un número de cuenta un número de ruta que bueno eso aquí en Colombia no lo tenemos en transferencias locales pero que básicamente si tu cliente está en Estados Unidos o en un país el cual está con el dólar como moneda principal o la persona directamente tiene dólares pues tú le vas a cobrar y le vas a decir que te envíe el dinero a tu cuenta de Dolar App desde Dolar App tú puedes retirar directamente a pesos colombianos a cualquier cuenta de ahorros en Colombia de una forma directa y rápida y con comisiones supremamente bajitas sin estar ahí diciéndole a Paypal como oigan por favor déjenme retirar o a Neki y aparte Dolar App también te brinda una tarjeta débito que es la que está por acá a través de la cual ni siquiera vas a tener la necesidad de retirar el dinero sino que lo necesitas para pagar no sé algo en un restaurante en algún sitio pues entonces tomas esa tarjeta la puedes solicitar física o digital y utilizarla con la Apple Pay con la Apple Wallet y pagar directamente desde tu celular sin retirar ningún cajero ni nada por el estilo así que ahí está esta segunda alternativa y luego tenemos la última alternativa que básicamente es la alternativa de retirar directamente desde Paypal pero sin la necesidad de Neki y esto ¿cómo lo hacemos? simplemente asociando una cuenta bancaria como puede ser tu cuenta bancaria de Bancolombia o de algún banco que acepte este tipo de transferencias en Colombia entonces tú le das aquí asociar tarjeta cuenta bancaria le das asociar una cuenta bancaria y aquí directamente vas a poner estos datos entonces ¿qué es lo que haces tú? vienes acá y pones en el nombre del banco por ejemplo Bancolombia ¿cuál es el código Swift? te estarás preguntando pues bueno vienes acá pones en el caso de Bancolombia Swift Bancolombia y dice que el código es ColocoBM o sea que colocas ese código acá ColocoBM así es es una cuenta de ahorros pones el número de cuenta en ID oficial es tu número de cédula luego el número de teléfono pones pues tu número de celular y listo le das asociar cuenta bancaria a veces te requiere como una verificación extra simplemente la haces y una vez ya lo hagas tú lo que puedes hacer es venir aquí al inicio y donde dice transferir fondos vamos a darle clic ahí y allí nos va a llevar a poder transferir directamente utilizando Neki que es lo que veníamos haciendo pero que aumentaron las comisiones o utilizando Davivienda que Davivienda también es una opción pero si les parece que Neki está caro Davivienda está el doble o por lo menos así era cuando yo lo intenté en un pasado la verdad recientemente no probaba acá luego le vamos a transferir a su cuenta bancaria y una vez le demos transferir a su cuenta bancaria nos dice que queremos transferir en este caso yo tengo dólares y 0,2 centavos de euro pero bueno vamos a darle a dólares y acá nos aparece como ven yo tengo la cuenta asociada de Bancolombia S.A. ya después de darle a verificar y todo ya me va a aparecer acá y lo malo a diferencia de Neki es que pues en Neki por ejemplo me aparece la plata al instante o sea yo la retiro y de una vez en Neki ya me sale pero en Bancolombia o en Davivienda o en el banco que yo asocio acá va a demorar de 1 a 5 días hábiles por lo cual no es tan rápido y ustedes deben tenerlo en cuenta ahora vamos a elegir Bancolombia y aquí vemos que la comisión es de tan solo 3.500 pesos seguramente muchos de ustedes se alegrarán en este punto dirán wow no yo necesito es esta yo voy a utilizar esta opción pero que es lo que pasa que si le doy a siguiente me va a decir la cuestión de bueno acá la transferencia no tendrá que volver a registrarse durante 12 meses entonces que me puede llegar a llamar directamente Paypal pero esto la verdad es algo como de rutina y solamente es un aviso porque estos nunca llaman pero si llegarán a llamar ustedes dicen que ofrecen servicios en el exterior y por eso tienen esos dólares pero bueno le vamos a continuar y ahora la cuestión es que el importe mínimo primero que nada es de 30 dólares para poder retirar y en el siguiente lugar es que bueno no creo que me vaya a dejar poner 30 porque no tengo los 30 dólares acá pero la cuestión aquí es que no cobra o no da mejor dicho el dólar a un muy buen precio generalmente son como 100 o 150 pesos por debajo de la tasa que está en el día por lo cual eso llega a afectar bastante así que yo lo que diría es que dependiendo el monto en algunos casos conviene más de aquí y en otros casos conviene más Paypal directamente así que bueno ahí les dejo como esa incógnita para cada uno de ustedes pero lo que les digo también recomiendo mejor que utilicen Binance para recibir sus pagos o dólar up o incluso hay una alternativa que esa alternativa se llama RTM aquí ustedes pueden sacar la plata desde Paypal a RTM y aquí sacarla directamente a Bancolombia pero también va a tener una comisión bastante alta bueno digo Bancolombia como puede ser cualquier otro banco el banco que ustedes quieran enviar la plata pero también tiene una comisión bastante alta así que pues bueno a la final yo diría que si ustedes tienen una cantidad considerable en Paypal en este momento y la quieren retirar sáquenla ya por Neki y ya después los próximos pagos que reciban ya sea de los servicios o productos que ustedes ofrecen en el exterior digan que lo van a cobrar por dólar up o que luego bueno ni siquiera tienen que decir oye envíame a dólar up porque ellos no tienen que saber que tú tienes dólar up o sea no no tienen nada que ver tú pasas tus datos de cuenta bancaria en Estados Unidos es lo que a las personas en el exterior les interesa o puedes decir que te paguen por Binance o por algún exchange para recibir criptomonedas y así de fácil tomamos esa alternativa respecto a lo que es Neki así que dicho esto nos vemos en una próxima ocasión si llegaron hasta aquí dejen un emoji de una vaca en los comentarios nos vemos chao chao y y